Por lavado de dinero, 2 millones de pesos, que no saben de dónde venían, acaban de condenar a 7 años y medio de prisión a Vicente Carrillo Leiva, el INGE, hijo del desaparecido amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. La información indica que el ingeniero ya apeló la sentencia ante un tribunal unitario. Dicha sentencia incluye el pago de 82.200 pesos de multa de acuerdo al Juzgado XIV de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF. Carrillo Leiva habría realizado las operaciones ilícitas a través de depósitos bancarios por el orden de 1.930.357 pesos de 1998 al año 2009, sin poder acreditar la procedencia legal de dicho efectivo. Vicente Carrillo Leiva, detenido el 1 de abril de 2009, se ejercitaba en un parque del Bosque de las Lomas y es el primogénito del extinto capo Amado Carrillo, el señor de los cielos, quien fue el máximo líder del cártel de Juárez y de Candelaria Leiva Cárdenas. Carrillo Leiva era buscado por la PGR y la Interpol por acopio de armas de fuego y municiones, transporte de cocaína y blanqueo de dinero. Según datos de la PGR, Vicente Carrillo nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1976. Su padre murió, dicen, el 4 de julio de 1997 después de salir de una cirugía plástica de alto impacto. Carrillo Fuentes, antes de morir, le había ordenado no dedicarse al mismo negocio, por lo que lo envió a estudiar a universidades privadas en México, Suiza y España y a decir del libro, con la muerte en el bolsillo de María Idalia Gómez y Darío Fritz, Carrillo Leiva se encontraba bajo la protección de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, y de Vicente Carrillo Leiva y mantuvo a flote las operaciones del cártel hasta que fue capturado y hoy se le acaba de sentenciar, se le acaba de dictar sentencia.